...a 30 edición y resultó ganadora Carmen Márquez. Carmen Márquez es una mujer que lo canta todo. Igual canta copla, que balada, que bonero, que pop, que canción ligera. Hace mucho tiempo que ella comenzó también cantando copla, se pasó a la canción ligera y recuerdo en la antigua sede de la Casa de Álora se presentó un disco que llevaba por título genérico Hecho para ti. Ahí había canciones muy importantes, muy duras de cantar, algunas de ellas y entre otras recuerdo, lo voy a decir en español porque en inglés no sé mi papá, que es el tema central del guardaespaldas de la película, ¿recuerdan? Pues Siempre Canaré es el título de esa canción producido al español. Tras un tiempo decidió dejar la canción para enfado de muchos que decían que Carmen debería seguir cantando. Afortunadamente ha vuelto a cantar y lo va a hacer ahora, esta noche aquí, sin la presión de treptame. Y va a hacer tres canciones. Una que me dio suerte el año pasado, me va a dar la cantadera. Va a hacer un Miss con canciones muy conocidas que todos hemos escuchado más de una vez. Para terminar recordando, ¿qué ha hecho conmigo de la gran pastora Solera? Pues recibamos a la ganadora del pasado año, esta gran artista que es Carmen Marte. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.